Un retén y un despliegue de miembros del ejército fue instalado en el municipio de Comazagua, Departamento de la Libertad, este domingo 2 de octubre. Estas acciones se realizan por orden presidencial después de que ayer sábado se reportara el asesinato de una persona en el lugar. Además, otro homicidio se registró en San Juan Opico. En la entrada del municipio, el retén efectuaba el registro de todos los vehículos que buscaban pasar al lugar. De igual manera, los pasajeros del transporte público y motocicletas fueron sometidos a registros. Únicamente las personas que comprobaban ser habitantes del sector podían ingresar. Elementos de la PNC y Fuerza Armada dijeron desconocer el tiempo que durará la medida. La PNC desplegó la madrugada del domingo un operativo en el municipio de Comazagua y comunicó que había desarticulado una clica de pandilleros que operaba en el lugar. De acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter de la institución, seis personas fueron detenidas y serán procesadas inicialmente por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, no se confirmó si efectivamente se trataba de los asesinos o involucrados en el asesinato ocurrido. Con imágenes de Jaime Quintanilla, este es un informe para laprensagrafica.com.